La Mega Mezcla, La Mega Mezcla con DJ Eddie Ram La Mega Mezcla Ni lo Jano La Mega Mezcla Y La Mega Mezcla 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 Mezcla La Mega Mezcla I wanna hear your breath next to to the soul I wanna feel oppressed without any rest I wanna see you sing I wanna see you fight Cause you are the real beauty of human rights Make my body dance for you What is love, baby don't hurt me, don't hurt me, no more What is love, baby don't hurt me, don't hurt me, no more What is love 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 La mega mezcla, la mega mezcla con DJ Eddie Ram Me agita lo que aprendí yo a vivir Sin caerle atrás a nadie porque me voy a fundir Fue un buen rico en la red Y ahora vale uno lo que quede Pero el dinero se acaba, el movie termina La muerte no se cuando nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me queda me lo voy a gozar Ya no se muevo, yo nada me llevo Todo el pasajero, disfruta, yo quiero Ya no se muevo, yo nada me llevo Todo el pasajero, disfruta, yo quiero Traigo la choriz fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que tu historita es en el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felon Toda chula que me reacciona y baila mis rolas en el tiktok Ingale que buena chinga, le andaba rimándole cuando era de mi ganao Báilale, muevele, zumba, alegraba, le posale con el culito parao Bien trabajado, no he superado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he fatiao Como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Banando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con la bonfit Todes las shortys, shortys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las shortys, shortys Andan de party, mari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Va papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el uri uri Va papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres darte shorty shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fistón, no No hay pex, ya miré tu mujer Y sabés que también con las morgas me prendo Se colo maniacona cuando me pega la molly Yo pongo más cornice y me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saludan a Kareli Venga bien, bitchy, bitchy Venga bien, bitchy, bitchy